La falta de centros educativos que provean una enseñanza especial para niños autistas y con otras condiciones mantienen estado de desasosiego a padres de menores que fueron atendidos por Elizabeth Silverio en Coglan. La información la dio a conocer el médico psiquiatra Luis Ortega, quien hizo un llamado a las autoridades a prestar atención a esa preocupación de decenas de padres cuyos hijos han quedado a la intemperie sin saber si el próximo año recibirán el pan de la enseñanza. Esas ayudas de dónde poder llevar a sus niños, que es muy difícil en este país buscar centros educativos que trabajen con el espectro. Entonces, sí están muy desesperados, se les nota cuando hablan conmigo de qué van a hacer y cómo lo van a hacer. El doctor Ortega es director de PCI Kids RD, centro que ha acogido a más de 10 niños que ya fueron re-evaluados totalmente gratis. Se ha evaluado por nosotros como psiquiatra la parte clínica y también una parte de ellos también fueron re-evaluados en la parte de terapia ocupacional. Estos niños, como he dicho varias veces, tenían diferente gradación de diagnóstico en el espectro del autismo. Durante la re-evaluación de los menores, se encontraron graves faltas y deficiencias en la elaboración de los diagnósticos e informes. Estaban más redactados, usaban términos que ninguno de los psicólogos, ni psiquiatras, ni neurólogos ni entenderían ni aprobarían con relación al diagnóstico de Elizabeth. Todos estaban firmados por ella. El galeno precisó además que en lo adelante los niños deberán seguir con un nuevo tratamiento. Darle el plan de tratamiento adecuado según las terapias que necesiten, ya sean las terapias ocupacional, las terapias conductual, muchos necesitan terapia del habla. Luego del cierre de Coglan, las familias afectadas recibieron asistencia del Ministerio de Educación, mientras que otros fueron referidos al Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID. Pero sin embargo, hasta el momento no se ha determinado si los niños serán acogidos por estas instituciones. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.